Y solo tú y yo Quiero hacerte sentir Pues ya veremos Que es lo que pasará Su lente con los humildes cabrones Para comer del tato Como un ubalú Agarrarte el dedo Cuando apaguen al lobo Y emborracharnos Como el Jory Blue Solo quiero una noche de pasión Y mañana que se olvide todo Y si tú me vuelves a ver Como repetirlo yo otra vez Solo quiero una noche de pasión Y mañana que se olvide todo Y si tú me vuelves a ver Como repetirlo yo otra vez Y ando buscando a una mamá como tú Para comer del tato Como un ubalú Agarrarte el dedo Cuando apaguen al lobo Y emborracharnos Como el Jory Blue Ando buscando una loca Que me muere a la boca Que me diga cosas Que mientras se toca No vete cabrona Que eso me provoca Que eres peligrosa Como la maldita Que queda tenernos Con los zapatos valenciados Y te relozó y te vea Que yo te lo haga Ya sé que te gusta La cantene de banda Yo te pregunto por el novio Que este aleño te lo apaga Y ella se enteró No como esto pa' carajo Pero esta noche Mami yo estoy ahí pa' bajo Si vas a empezar Mejor acaba el trabajo Me cago a tu madre En la de tu hogar Hoy es una noche de pasión Y mañana que se olvide todo Y si tú me vuelves a ver Como repetirlo yo otra vez Yo no quiero una noche de pasión Y mañana que se olvide todo Y si tú me vuelves a ver Como repetirlo yo otra vez Y ando buscando una mamá como tú Para comer del tonto Como un Ubaloo Agarrarte el dedo Cuando apague el arlo Y emborracharnos Como el Jory Blue DJ Cario Con seidr Con seidr Con seidr Con seidr Gracias por ver el video.